La Institución Teresiana crece, se fortalece. La experiencia vivida desde el comienzo de la obra de las Academias, en 1911, se presenta ahora a la Iglesia como fruto y promesa de misión. A new style of answering the call to evangelize, a call for all the baptized, a work for the present moment, for difficult times, in the world, for the world. La Iglesia reconoce esta vocación laical entre las que llevan frutos y la lanza en misión universal, a sembrar y cosechar. La Iglesia reconoce una desafortunidad. La respuesta es bold. De Covadonga, España, en 1911, a 30 países de cuatro continentes hoy. One hundred years opening pathways, crossing borders, encountering new lands and new faces. A time to give thanks, honor, renew and unfold our wings. Agradecer la riqueza aprendida y acumulada en el caminar junto con quienes han recibido y a su vez han hecho la misión. Honor the work of men and women who have sown seeds and harvested fruits throughout the world. Of persons called to sow the seeds of the gospel, to cultivate them, to watch their growth. Renovar el compromiso, el impulso y la comunión. Unfold the wings of this good idea for the church and for the world. Weaving networks of fraternity. Uniting minds, hearts and hands in the mission to proclaim the gospel. To transform society, to search for the common good. Cien años desde la aprobación canónica de la institución teresiana. Laicos asociados. A new vocation. Espiritualidad de encarnación. A mission for the world, en salida. En comunión eclesial. Fostering the role of women in society and in the church. Laicos en la iglesia. Para el mundo. Laicos en la iglesia. Gracias por ver el video.